¿Eres un deportista profesional y estás persiguiendo el éxito? ¿Has pensado qué pasará con tu dinero cuando tu carrera termines y no tenga los ingresos que ahora? Uno de los mayores retos entre los deportistas de élite es la gestión de sus finanzas. De la noche a la mañana se puede ganar mucho dinero y a la misma velocidad puede desaparecer. Según Sports Illustrated, entre un 60 y un 80% de los deportistas tienen dificultades económicas solo tres años después de retirarse. Tomar malas decisiones los dejó con la cuenta del Banco Acero y unas deudas descomunales. Pero también hay deportistas que han prosperado, han sabido gestionar su dinero y tomar buenas decisiones para hacer crecer su patrimonio e incluso convertirse en empresarios e inversores de éxito. Si lo que quieres es progresar y cuidar de tu patrimonio, debes trabajar algunos aspectos fundamentales como planificar el ahorro, definir tu perfil inversor y prepararte mentalmente para el cambio cuando te retires. Soy Ferran Martínez, he sido jugador profesional de baloncesto durante 18 años, he jugado en los equipos más importantes, la selección española y he representado a mi país en los Juegos Olímpicos. Actualmente soy emprendedor, especialista en startups y tengo más de 15 años de experiencia en dirección de unidades de banca privada destinadas al asesoramiento y gestión patrimonial de deportistas delito. Sin embargo, aquí no voy a hablarte de deporte, voy a hablarte de dinero, de cómo basándome en mi experiencia personal puedo ayudarte que gestiones con éxito tus finanzas con herramientas y metodologías que podrás usar mientras seas deportista y una vez te retires. En este curso de valio aprenderás a construir un buen plan financiero, a cuidar y hacer crecer tus ahorros manteniéndote activo y motivado en el proceso. Para ello te daré las claves de mentalidad, gestión económica, ahorro e inversión. Todo en un curso sencillo y apto para cualquier nivel, no importa si no tienes conocimientos financieros previos. Cuando lo completes sabrás cómo gestionar tu patrimonio para que al terminar tu carrera deportiva tengas recursos suficientes y no acabes en la ruina, porque el éxito que vives hoy no durará para siempre. ¿Qué me dices? ¿Te animas? ¡Nos vemos dentro!